No era Samuel Agalve, lo tenemos en línea, presidente de la primera división, para conocer los detalles de todo lo que se ha generado en estas últimas horas. ¿Qué tal, coronel? A gusto de saludarlo, gracias por estar aquí en DC4. Roberto Esmeralda Ayali, ¿cómo le va? Un gusto saludarte, bondio, y un saludo para el estado de ahí. Siempre pendiente un poco de la noticia de hoy este día, los que yo como dicen de agua fría, pero ahí estamos pendientes y ver qué situación tomamos, ¿verdad? Así es que estamos a la disponibilidad de cualquier punto. Tengo entendido, hay una reunión extraordinaria, ¿no? El próximo jueves. Sí, realmente ya esa reunión ya estaba agendada, ¿verdad? Por un directivo pidió reunión del presidente, más de todo para tocar unos temas, bueno, que tú ya los diste a conocer por ahí, ¿verdad? Pero ya con esta situación, pues vamos a tener que hacer un cambio de agenda, la cual tiene que ser aprobado en dicha junta de presidentes para tomar este tema. De lo cual, pues yo ya lo discutí con algunos presidentes y no hay ningún problema. Esta es una situación difícil, ¿verdad? Que se nos viene de nuevo, ¿verdad? Algo que no estábamos esperando, pero así son las circunstancias. Entendemos la situación difícil de salud y el ministerio está tomando las medidas necesarias para tomar el control de esta epidemia. A ver, coronel, eso quiere decir que también en la nota hablaba de que se iba a hacer el sorteo este próximo 15. ¿Quién se queda eso ya fuera de contexto o se va a reprogramar? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, hoy en la mañana hablé con el gerente de la liga y le dije eso precisamente porque en su momento no estaba aprobado. Pero yo entiendo que ya se aprobó la ley transitoria de los 90 días, lo cual le dije que será positivo, pues que se hablará con la empresa para dejarlo realmente para la otra semana o al acuerdo que nosotros lleguemos el día jueves. Esta es una circunstancia que no la teníamos lista y te digo, como lo he dicho a otros medios, en este momento las condiciones no dan realmente en este momento, ¿verdad? Con las condiciones que tenemos sería bien difícil iniciar el torneo en la fecha titulada. Bueno, coronel Samuel Galvez, buenas tardes, les saluda Esmeralda Ayala. Y bueno, sabemos que salió de imprevisto todo esto, pero al final, ya mencionaba, ustedes van a tener el próximo jueves esta reunión extraordinaria con los presidentes. Pero usted, como presidente de la liga, ¿qué piensa acerca de esta situación? ¿Qué es lo que se piensa hacer de cara a la apertura? Bueno, mira, con respecto a eso es bien difícil, ¿verdad? Porque para mí, como vuelvo a repetir, fue una sorpresa que se hablara sobre esto, ¿verdad? Que se retomara, pero vuelvo a repetir, las condiciones no están dadas para poder llevar a cabo el torneo. Ahora, hay ciertas circunstancias que hay que retomar, pues, porque es algo que ya tenemos, ya los dos equipos están inscritos en la federación, lo cual, pues, estábamos listos para iniciar este torneo. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Yo no quiero cerrar de que esto no puede continuar, claro que sí, pero había que retomar ciertas condiciones que le permitan a la primera división y a los equipos poder salir adelante. Porque no es el hecho de solo jugar, ¿verdad? Y tú sabes, los equipos no tenemos un apoyo de, así te digo, de un ente independientemente de los patrocinadores. Pues, tú recuerdas que los equipos son empresas privadas. Delante de una situación así, no queremos que, pienso yo, que los presidentes no van a arriesgar su categoría, pues, como les pasó a Sosomate en su momento, pues, porque te digo, todo fue un déficit para nosotros, pues, independientemente del apoyo que dio FIFA a través de la federación, y el diálogo que estuvo con los jugadores se bajaron un 20%, o sea, otra cosa. Estábamos listos para iniciar el torneo en condiciones normales, aunque siempre tomando los protocolos de sanidad, ¿verdad?, que ya estaban establecidos por parte del Ministerio de Salud, pero eso no importaba. Así que, yo te digo, difícil para poder llevar a cabo en este momento, con estas condiciones, pero será la Junta de Presidentes que el día jueves, que voy a ser llamada para tomar otro tema, ¿verdad?, vamos a tener que, como dicen, cambiar la agenda, ¿verdad?, tiene que ir a la aprobación y luego, pues, retomar este tema que es muy importante. Coronel, buenas tardes, les saluda Alejandra Inestrosa. Sabemos de la reunión de este jueves, ya ven usted mencionado, hay que tratar varios temas y tratar de llegar también a un acuerdo que beneficie a todas las partes, siempre tomando en cuenta este decreto. Pero, ¿cabe la posibilidad, antes de esta decisión, ya habíamos hablado que se va a mover la fecha del sorteo del torneo, ¿cabe la posibilidad también de que, independientemente de la decisión que se logre tomar, también se mueva la fecha de inicio del campeonato? Bueno, perdón, con respecto a lo que tú dices, ¿verdad?, la posición del cambio de fecha podría incluir eso, porque si tú ves el decreto habla de 90 días, ¿verdad?, que son una ley presitoria, podría hacerse que tome una determinación que se suspende momentáneamente y podría iniciar en el mes de octubre. Pero, vuelvo a repetir, eso es una situación que hay que discutirla. La otra es que también, que por ahí, pues, entiendo que el presidente de la federación anda afuera, creo que viene hoy o mañana, voy a tratar de mantener una reunión y buscar la forma en cómo se podría ayudar. Porque, aparte de esto, pues, de lo que pueda darse, acuérdate que ya con esto, también a las elecciones se les podría, va a ser difícil, pues, porque, si de ser así, los partidos van a ser cerrados, pues, sin afición. Yo creo que podría buscar la forma de cómo obtener mayor fondo de otra forma, ¿verdad?, por ahí, otros medios, otros colegas de ustedes me hacían una recomendación que se dan lugar con el presidente de la federación buscando una salida para que los equipos podían tener apoyo. Yo creo que en este momento es imposible, ¿verdad? Pero todo va a estar en la voluntad del presidente. Pero a veces van a condicionarse. Otras podrían ser, como hablábamos con Tom hace rato, uno decía, pueden jugar con la visión y que pidan las dos vacunas. Yo creo que también es otra cosa muy importante. Aquí hay que buscar la forma de cómo poder llevar a cabo el deporte. Hay que esperar, entonces, coronel, pero el primer cabildeo que usted ha hecho, ¿qué sensaciones le dan? Quiero ser, quiero ser, quiero ser tergalista, obvio, este, del primer cabildeo ya hablé con los presidentes y ellos están de acuerdo con la posición que yo dije, ¿verdad?, que era bien difícil iniciar el torneo. Ustedes prácticamente me están diciendo que si las condiciones no existen para poder llevar a cabo este torneo, que es suspenda, ¿verdad? Pero, te digo, esa es la vulneración de tres, cuatro presidentes, ¿verdad? Acuérdate que sí, la mayoría es la que deciden y eso lo vamos a hacer el día jueves. O sea, independientemente, yo creo que lo queda todavía mañana, 24 horas más, para tener nuevas ideas, ver qué posiciones tomamos y llevar una posición firme. Y yo, como te digo, voy a tratar de mantener una reunión, si bien hoy el presidente de la federación, para hablar con él y también llevar ya que sea algo adelantado por parte de la federación para hacerle una propuesta. Pero si no, pues, vamos a estar atentos a lo que digan los 12 presidentes y si al final ellos decidan desofender el torneo o si se inicia hasta en octubre, pues ellos lo van a determinar. Acuérdate que yo nada más soy el presidente de la Lidia, pero al final la decisión lo toma la junta de presidentes. Bueno, coronel, y bueno, ¿se ha pensado también en una contrapropuesta para el Ministerio de Salud para que pueda ingresar al plan público? Bueno, con respecto a eso, nosotros estábamos claros en cuanto a los protocolos de sanidad, o sea, el protocolo de COVID que, de acuerdo a ese protocolo, terminaba en el mes de septiembre. Y nosotros estábamos de acuerdo, como vuelvo a repetir, a darle cumplimiento por ahí hubo un apoyo para ciertos elementos que llevan espectáculos públicos, pero de alguna forma se consideró, pues, entonces, ya es difícil, pues, como vuelvo a repetir, equipos que vienen perdiendo, pues se perdieron los dos torneos, pero así se usaron la fuerza, ¿verdad? Pero yo creo que ya con el continuar de la misma forma, yo creo que ya no va a ser difícil que los presidentes acuerden eso. Pero bueno, vamos a buscar, o sea, yo no estoy diciendo que se cierra aquí la página, vamos a buscar la forma de ver en qué forma se puede continuar cuantoneo, de un apoyo a través de otra gente, no puedo decir directamente de quién, pero yo creo que aquí podría tener la participación del presidente, que es muy activo en apoyar estas decisiones, posiblemente, ¿verdad? Podría ser una de estas, pues, acuérdense que el fútbol transforma y es lo que lo une a todos los sardobreños, si no vayan a la selección en este momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento para poderlo unir todo y sacar esto adelante. Vamos a estar pendientes, entonces, de lo que se genere con respecto a esa... ¿A qué hora va a ser, coronel, perdón, la reunión del jueves? La reunión está considerada para las 3 de la tarde, voy a pedir yo que se pase para las 2, porque ya con este tema se lo alarga un poco más, ¿verdad? Así que a veces vamos 5 o 6 horas de reunión, entonces vamos a pedir que para las 2 de la tarde se cambie la reunión de 3 a 2, para, ¿verdad?, tocar un tema, no la carrera, porque esto es una situación muy difícil y poder sacar esto adelante. Muchísimas gracias, coronel, por recibir la llamada y vamos a estar pendientes, por supuesto. No, pero sí a ustedes y pues siempre pendientes, cualquier cosa pues ya saben que estoy a la orden para hacerles saber la realidad de nuestro pueblo. Muy bien, ahí estaba entonces el presidente de la Primera División, el coronel Samuel Gálvez. Vamos a esperar a ver qué sucede el próximo jueves a las 2 de la tarde. Vamos.